La evaluación diagnóstica es un análisis del desempeño de un estudiante antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para determinar sus conocimientos y habilidades previos. La evaluación sumativa, por su parte, es el análisis del desempeño del alumno cuando su aprendizaje ha concluido, al final de una unidad o materia, con el fin de emitir una declaración formal sobre su logro. La evaluación formativa es lo que sucede o debería ocurrir entre ellos. Es un análisis del desempeño de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, para proporcionar retroalimentación sobre su progreso y realizar ajustes a mitad de curso en el proceso enseñanza-aprendizaje. Examinemos este asunto de la evaluación formativa. A veces pensamos que la evaluación formativa se trata principalmente de examencitos u hojas de trabajo, o simplemente observando las expresiones de los estudiantes y su lenguaje no verbal, o hacer y responder a preguntas. Si bien estos pueden proporcionar alguna retroalimentación útil, la información formativa es más efectiva cuando involucra a todos los estudiantes en un proceso de retroalimentación sistemático y diverso. ¿Qué podemos hacer para ampliar nuestras estrategias de evaluación formativa? Aquí, un comienzo. Podemos usar el papel de un minuto. Guardando sus libros de texto y sus apuntes, los estudiantes escriben en una hoja los puntos más importantes o más útiles que aprendieron en la clase, en las lecturas asignadas, en el laboratorio o en la discusión. Si el tiempo lo permite, los estudiantes también pueden anotar algunas preguntas que pudiesen tener. Otra estrategia es utilizar el resumen de una oración. Los estudiantes responden a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esto puede ser particularmente útil para un evento histórico, la trama de una historia, una reacción química, un proceso mecánico o un fenómeno biológico, entre otros. Otro enfoque de evaluación formativa es la lista enfocada. Dirija la atención de los estudiantes a un solo nombre, concepto o relación importante y pídales que escriban todos los conceptos o ideas relacionados que ellos pueden identificar. Puede limitarse el ejercicio a dos o tres minutos o a cinco a diez elementos en la lista. Una variación es el mapa conceptual. Aquí le pedimos a los estudiantes que hagan un diagrama de los aspectos clave de un concepto dado, como el racismo, la democracia o la selección natural. Pídales que comiencen con las relaciones primarias y luego agregue conexiones secundarias y terciarias. Haga que los estudiantes prueben diferentes formatos como círculos concéntricos, telarañas, ramas jerárquicas y modelos causales. Esto puede tardar entre cinco y quince minutos según la complejidad. Otra estrategia de evaluación formativa es la cuestión nebulosa. Aquí los estudiantes escriben lo que perciben como el punto menos claro de una presentación, lectura, video, demostración, discusión o tarea. Estos asuntos pueden luego aclararse en el siguiente periodo de clase. Los estudiantes que no se sienten cómodos haciendo preguntas en público pueden encontrar esta estrategia como un salvavidas. Entonces, ¿cómo podemos implementar evaluaciones formativas como estas? Primero, comience de una manera sencilla. Pruebe con el papel de un minuto el resumen de una oración o con una cuestión nebulosa. Comparta con los alumnos el propósito de la actividad y proporcione instrucciones en la pizarra o en la pantalla. Enfatice que la evaluación será anónima y tiene el potencial de beneficio mutuo. En segundo lugar, responda a la información recopilada. Una vez que haya leído los resultados, comparta algunas de sus observaciones con la clase. Si decide cambiar algo, explique qué será diferente y por qué. Proporcione sugerencias a los estudiantes sobre cómo pueden ellos fortalecer su aprendizaje. En tercer lugar, utilice la evaluación formativa para proporcionar comentarios sobre los proyectos de los estudiantes. Comience brindando ejemplos de trabajo ejemplar y discutiendo qué los hace excelentes. Luego, divida un proyecto importante en varias etapas, con fechas de vencimiento y retroalimentación en cada etapa. Al proporcionar la retroalimentación, comente más sobre el contenido, el razonamiento y la organización, y menos sobre mecánicas como el estilo y la ortografía. Identifique algunas áreas clave de mejora y recomendaciones específicas sobre cómo hacerlo. Centrando los comentarios en el producto, en lugar de dirigirlos al alumno. Finalmente, enseñe a los estudiantes cómo darse retroalimentación útil y específica entre ellos. Y luego cree sesiones para revisión por pares en las actividades de aprendizaje de la clase. En total, estas estrategias pueden hacer que la evaluación formativa sea rica y eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias!